Con más de 2.000 recetas de helado diferentes, algunas tan exóticas como la de chile rojo, berberechos, boquerones en vinagre, salmón ahumado o Red Bull, la centenaria compañía valenciana Helados Linares combina la innovación con la tradición de este popular producto. Corría el año de 1930 cuando Sebastián Linares Seba, en compañía de sus hijos Sebastián y José, recorrían las calles de Córdoba vendiendo helados y refrescos. Hoy los descendientes de Linares Seba continúan con el negocio, teniendo un local situado en una nave de 1.100 metros en un polígono a 40 kilómetros de Valencia, con todos los envases y la materia prima para la elaboración del helado. Esta invención fue a raíz de una comida que hicimos familiar y en verano, hacía mucho calor y entonces pensamos en hacer un helado fresquito de gazpacho andaluz. La heladería, que viene desde sus bisabuelos, ha logrado varios premios y en todo momento buscan nuevos sabores para sorprender a sus clientes. Nosotros ya somos la cuarta generación. Los tabitinas tenemos varios premios internacionales de helado, diferentes. El último importante que conseguimos fue el subcampeonato del mundo de heladería. Los sabores que llaman más la atención para quienes llegan a la heladería Linares son los salados, como el de boquerones al vinagre, morcilla, salmorejo, gazpacho andaluz, mostaza, empanada gallega, espárragos, fabada asturiana, entre otros. Es que tenemos una gama, por ejemplo, en esta heladería hay 70 sabores de helado, pero nosotros tenemos una base de datos, de fórmulas, de unos 2.000 helados aproximadamente. Y vamos y seguimos inventando y seguimos rodando helados. Con información e imágenes de Adela Maxuini González, corresponsal en España, Notimex.